...Premio Uribe Barolini para que empregue la cuarta categoría de 10 metros, no es una partida, únicamente 1.5. ¡Qué igual lo que son! ¡Están en el gol de Mami, todo a poco, no lo ganan, para que está! ¡Del 1.100, que tiene la cintura, no es algo! Largaron en los primeros metros, con la cena de la mera, 20, en la zona de la zona de la Biblia, justo a la zona de la zona de la Biblia, 20, en la zona de la Biblia, Dami no cierra la marcha, Nadia va a empezar el segundo de codo, ultra veloz en la delantera En la segunda colocación lo va a seguir, en la tercera Becky Miguel en la cuarta lo va a seguir, en la interna quinta Dami no manda fuera Nadia, aquí los participantes van a estar atrás En el primer codo, para ir a buscar, sobre la recta opuesta, marcando el camino Ultra veloz, en la segunda colocación lo va a seguir, en la tercera Becky Miguel en la cuarta, en la quinta ahora Nadia, en la tercera lo va a seguir Dami no manda fuera participantes, en el primer codo, ultra veloz en la tercera En el primer codo, para ir a buscar, sobre la recta opuesta, para ir a buscar, sobre la última Y en el último codo, para ir a buscar, sobre la recta opuesta, marcando el camino Ultra veloz, en la tercera lo va a seguir, en la tercera lo va a seguir, en la tercera lo va a seguir ¡Venny milia es cristo Nadia, completa! Cabine no ahí si los participantes pijan, en elGeo derecho final ¡400 metros finales, todo lo que corta el disco! ¡Juga en la definición! ¡Juga overlos por los palomas que apuera ante pesa! ¡Green es poisoned! ¡350 metros finales, todos lo que corta el disco! ¡Juga overlos! ¡Cavanaver nos finales por laisiniate! ¡Fuego overlos plates! ¡Vamos Letavia! ¡ Watching! ¡Suscríbete al canal!